Hay dos manos amigos aquí, cuatro manos, ¿eh? ¿No? Cuatro manos con mi amigo, ¿cómo te llamas? Víctor Con el otro amigo, ¿cómo se llama? Alejandro Con Alex, Alex fue el que inició y ahorita el proceso lo sigue él ¿Y eso lo hacen normalmente o en casos especiales? No, a veces la hago yo, a veces la hace él Y luego, pues dependiendo de las necesidades, lo vamos sorteando ¿Y hay algún cambio de sabor, te han notado o no? ¿Le sale igual? No, la verdad es que la tenemos muy escandalizada ya Ah, qué padre, qué padre, qué padre Ya como que, por eso sabe lo que va Lo haga yo, la gente sabe que está bueno No se rompe el estándar No, exactamente Bueno amigos, suscríbete al canal, vamos a estar viniendo a visitar a mis amigos Vean que, si estuvieran aquí conmigo, el olorcito amigos, ya se antoja Y por ahí un vecino pasó ahorita y precisamente estaba diciendo que siempre que pasa por aquí Pasa nada más por la paella Veamos aquí, ¿qué proceso estás haciendo? Ahorita estoy quitando las conchas rotas del mejillón porque es muy filosa Ah, ok, ok Cuando la concha está rota, cuando está bien, la metemos completa Ah, perfecto, muy bien Pero cuando está rota, quitamos la concha y nada más dejamos el mejillón Ah, ok ¿Por qué puede lastimar o...? Para que no se lastime la gente con los pedacitos Ah, claro, claro, claro Muy, muy corta pues Claro, claro, claro Entonces, si de casualidad se va un pedacito Sí, claro Entonces hay que quitarle todos los... Lo revisamos cada mejillón para ver que esté entero, ¿no? Y como podemos ver amigos, aquí es manual el trabajo, ¿eh? Los dedos, las yemas son los que sienten ¿No? Ahí revisa el filo de cada... El filo, revisas con los dedos el filo, ¿verdad? Sí, y cuando están... Porque este mejillón ya viene... Bueno Sí, ya viene casi abierto, abierto Es que no es crudo, es precocido Es precocido, claro, claro Sí, sí El mejillón aquí esto, a no ser que usemos... Nacional, lo que pasa es que el nacional viene muy sucio Ok, claro ¿No? Este es chileno Ah, es chileno Oh, qué padre Es de buena calidad Es de buena calidad, esto... Pero cuando vienen... ¿Qué hacemos? ¿Me pasa el... Claro Me gusta amigos, es un concepto muy real, muy... Muy natural amigos, vean, me gusta... Voy a pedir... Voy a pedir ahí un... Una herramienta, un cuchillo de tamaño razonable Para abrirlo, ¿verdad? Sí, cuando... Cuando vencerradas, lo que haces es nada más porque ya... Nada más le das un cortecito para que le sea más fácil comenzar, ¿no? Sí, 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 claro, claro Porque si no, la gente no le mete mucho Ok, claro Luego no les gusta meterlo a mano Y aparte le da una vista, ¿no? Ya vimos el jitomate rojo Y ahora vemos el negro de la concha Y le da visualmente, también le da una cuestión muy visual Amigos, ¿eh? Veamos qué padre Pero hace otro mencionas algo que me llamó la atención Decías que precocido Llega a haber un concepto que... Tengas que tú hacer el precocido Cuando es de alguna calidad No, en realidad si lo pones esto... En este caso, como se pasa un buen rato en la paella Claro Esto, aunque esté crudo, termina en las mismas condiciones No tiene problema Ok, ok, ok Lo único es que cuando viene crudo viene con... Mira, ¿ves? Todo esto, por ejemplo Claro, ah, ok, claro Esto hay que limpiarlo Y el mejillón, digamos, del golfo Claro Viene con mucho de esto y mucho pelo No es pelo, sino como una... Como raíz o lo que sale del mejillón Exacto, ¿no? Que se queda pegado Que son estos pelitos de aquí, ¿ves? Claro, claro, claro Entonces es mejor así Pues... Por vista y por comodidad también del comensal Por comodidad del comensal y por comodidad nuestra También, claro, claro Y velocidad, claro Te tienes que dedicar mucho tiempo a la limpieza, ¿no? Entonces... Pues muy interesante, amigos Veamos todo el proceso Es muy laborioso, ¿eh? De hecho, inclusive yo por ahí Hablaba un poquito del costo Pues hasta se me hace bajos, amigos Para todo el proceso ritual Porque son varios pasos, amigos Yo creo que también por eso el éxito de la paella En todo el mundo, ¿no? De hecho, ¿no? Pues sí, es un trato